Ah, Danny Flow, el Alex Marín de la música, el nuevo Gustavo Cerati, el Francisco González Bocanegra de los chavos. ¿Quién diablos es Danny Flow y por qué no está siendo el extraordinario del Conalep? Tomen asiento y disfruten de saber por qué Danny Flow es el rey del morbo. Ok, a ver, empecemos. Es que no, güey, no quiero empezar. ¿A qué tanto motel de menos de 500 pesos tienes que ir para componer una canción que se llame Martillazo en el ano? Esa es la más conocida, pero dentro de la discografía de Danny Flow tenemos canciones tituladas como Las que no tienen papá, Abre las patotas y Pasadote de p***, ¡qué genial, qué genial! dirían los chavos de escasos recursos. Aunque ya en serio, ¿por qué Danny Flow ha tenido tanto éxito? ¿Por qué Danny Flow tiene dos esposas? ¿Por qué Danny Flow se tatuó miopía y astigmatismo en el cachete? Oh, pues es que no me aceptaba como era, me daba pena usar lentes. Danny Flow es el rey del morbo con todas las de la ley. En sus canciones hay versos delicadamente trazados para que el oído gima. Ajá. Eso hace tu oído al escuchar a Daniel fluir. Veamos sus letras. Canción Rollito Primavera. Uf, qué c***o, ese c***o debe de cagar bombones. No se engañen, hombres, las mujeres hacen peor que nosotros. En mi boca es donde quiero tu babota. Ah, ya. Se refiere a los beneficios de la baba de nopal. Me voy a sacar la b***o y te voy a dar de desayunar. Eh, bueno, esa no tiene mucha explicación. Canción Las que no tienen papá. Qué rico te mueves, hija de tu p***a m***a. Eres una perra, solo falta que me ladres. Le gusta meterse coca, es una moderfoca. Y está calientita como lava del popoca. Sin duda alguna es poesía. Poesía falta de poesía, pero es poesía. Canción Martillazo en el ano. Lengüetazo en el bache, aunque me mancha. Ok, es suficiente, ya entendí cómo está esta onda. Para hacer canciones de este tipo necesitas una cerveza. Ahora invéntate una tipo frase romántica del sexo, pero vulgar y chistosa. Ejemplo, Mis Gasparines quieren entrar a la cueva de tus cachetes. Luego le pones un beat sin copyright y le agregas sonidos épicos. Mis Gasparines quieren entrar a la cueva de tus cachetes. No les voy a mentir. Estuve escuchando la música de Danny Flow para hacer este video. Y después de 15 minutos pasa un efecto raro. A mi novia la veía diferente. Tenía ganas de enalguearla, no sé qué onda. Pero estábamos comiendo y mientras comía, yo la veía sin respeto. Fuimos al tianguis y la ponía enfrente para verla cómo caminaba. Lo único que sonaba en mi cabeza era... Ya hablando en serio, Danny Flow es uno de los muchos reguetoneros que literal hicieron que la ola extranjera colombiana y puertorriqueña en cuanto a reguetón refiera, se calmara. Ya era absurdo cómo gente de Neza quería ser bellaco. Tan solo porque lo habían escuchado en una canción de Farruko o Alex Gárgolas. ¿Quién rayos es ese güey? Danny Flow, el bogueto, el malilla, inclusive la bella cat, dijeron basta. Así no hablamos nosotros. Nosotros no decimos rumba. Decimos pedota. En México no se dice mi bicho. Se dice mi ver... Aquí no se dice cuatro babies. Aquí se dice cuatro hijas de su p... Que les gusta el cosaco y los cigarros con capsulita. Danny Flow tiene aproximadamente 16 millones de oyentes en Spotify. Firmó con Universal, chocó un Uber, empezó siendo freestyler y después la vida le cambió. El ser constante, humilde e irle a las chivas fueron algunas de las cosas que hicieron que se convirtiera en el ícono musical mexicano que es actualmente. Podrán muchos criticar su música, su cara o inclusive su vida, pero el Danny tiene algo claro. La gente se queja de todo, papi. Y yo no me voy a quejar de eso. Dale like si te gustó y comenta de qué quisieras que fuera el siguiente video. Bye.